¿Qué hay, viciados? Un cazador tiene que cazar. Antes de comenzar el análisis, debo decir que... Yo no me incluía en el grupo de gente que... Se veía capaz de pasar un juego de From Software, hasta que conocí... Bloodborne. Bloodborne es un juego al estilo de Dark Souls, de los que podemos decir que han inventado su propio género. Unos combates frenéticos, de los cuales no te puedes despistar ni un segundo, y un progreso en ellas mismas, que no perdonan ni una. Si cometes un error, lo puedes perder todo. Sí, se puede decir que es masoquismo total. Y más por mi parte, que salía del Club Disney. Pero este juego tiene una ambientación tan lograda, que es difícil no sentirse atraído por ella, más allá de tu habilidad en el combate. La historia de Bloodborne transcurre en una ciudad con estética gótica y lovercraftiana. Llegas desde el extranjero para ser curado, o curada, de una enfermedad terminal desconocida, a un centro médico en el cual te duermen para aplicarte el tratamiento. Al despertar, te encuentras en la peor de las pesadillas que podrías imaginar. Una historia de sangre, maldiciones, y un destino que te han tocado alcanzar. Como en Dark Souls, la información que nos da el juego es mínima. No esperes largas FMVs con explicaciones sobre la historia. En este juego, si quieres saber más, vas a tener que investigar cada una de las esquinas, para así hablar con todos los NPCs y leer cada uno de los objetos que recibas. Los dramas y profundidades que esconde el juego consiguieron atraparme de una manera que hace mucho tiempo no hacía ninguno. Sin duda, ahondar en la historia merece la pena. Se podría decir que el juego te engaña, ya que comienzas construyendo una historia sobre la cacería y las bestias. Su jugabilidad es exquisita. Creo que es el mejor sistema de combate de acción que he podido experimentar. Y el hecho de que no te deje un respiro lo hace muy especial. Sí, vas a morir muchas veces, pero cuando consigas ganar a tu enemigo, cuando aprendas de él, ese momento de satisfacción es una de las mejores sensaciones que te puede hacer sentir un videojuego. El sistema de progreso del personaje te deja elegir entre muchos estilos de combate y cabe destacar que, gracias a la inestimable ayuda de la muñeca que utilizas para mejorar las estadísticas del jugador, el viaje por las profundidades se hace más llevadero. Debo exponer que sufre de ciertas bajadas de framerates y que no parece haber sido bien optimizada para PlayStation 4. Algo que para mí resulta completamente insustancial dada la envergadura de lo que estás viviendo y de lo inmersivo de este juego. Bloodborne, por sí mismo, ya es completo, pero me gustaría añadir que su DLC Antiguos Cazadores profundiza aún más en el lore del juego y que, dentro del mismo, encontrarás a los bosses más difíciles del juego. Por lo que te recomiendo, si eres lo suficientemente valiente, descargártelo y darte un paseo por esta nueva pesadilla. Si tiene algo inmersivo este juego, sin duda, es su música. Una banda sonora creada por CS On System que nos lleva desde las profundidades de las pesadillas hasta los momentos más tranquilos pero melodramáticos del juego. Sin duda, un gran acierto que se integra perfectamente con la estética del Overcraft. Las canciones contra los jefes finales son auténticamente épicas y te abruma la emoción del combate según las escuchas. Y llega el momento de decir mi valoración y es que creo que este juego se merece 90 puntazos. Porque queda claro que no es para cualquiera dada su exigencia, pero debido a su experiencia de juego magistral, su ambientación oscura y su sistema de progresión bien afilado, podemos decir que este juego se lleva el sello de Viciados de la Frontera. Y recuerda, nacemos de la sangre, la sangre nos hace hombres, la sangre nos deshace, teme la vieja sangre. Hasta la próxima, Viciados. ¡Sangre! ¡Sangre! Es la sangre lo que nos hace más fuertes. Lo que nos da fuertes. Pero tu like también nos ayuda nos ayuda a crecer y a ser más fuertes junto con tu suscripción. Suscríbete. Y, sobre todo, si lo compartes. Si lo compartes. ¡Sangre! 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 Gracias.